Encontré un camino donde mi destino me llevó a volar muy lejos y a soñar En tus cielos vuelo y me sentí tan libre puedo confesar que me sentí en paz La ruta me lleva sin saber a dónde pero nada importa si hay felicidad Mis ojitos lloran desde una ventana cuando el movimiento vio la vida pasar Encontré un camino donde mi destino me enseñó a querer también a perdonar Me brindaste alas pa' que sea libre y desde tu cielo el mundo contemplé La ruta me lleva sin saber a dónde pero nada importa si hay felicidad Mis ojitos lloran desde una ventana cuando el movimiento vio la vida pasar Me brindaste alas pa' que sea libre y desde tu cielo el mundo contemplé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!